Anoche cerca de las 23 horas en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Clodomira, delincuentes ingresaron a este domicilio que tengo a mis espaldas y tras maniatar a la propietaria se alzaron con más de 170 mil pesos en efectivo. Escuché que paró un coche, golpeó la puerta, como yo tengo un negocio me pidieron cigarrillo, yo agarré, le di el latado de cigarrillo y fui a buscar la plata y dejé la puerta abierta. ¿Usted en ese momento con quién estaba? Sola. Y cuando entro de vuelta para allá a buscar la plata para darle el vuelto, ahí me agarra uno de atrás, me apretó así y me dijo queremos la plata, queremos la plata y me llevó para la pieza. ¿Cuántas personas eran? Dos. Uno tenía un gorrito puesto y otro un gorrito y una capucha del buzo. ¿Mostraron algún arma? No, en ningún momento mostró nada. ¿Fue el momento, digamos, violento de ellos? Claro, eso cuando me agarró, bueno, me llevó, me ató ahí en la cama y empezaron a pedir plata a pedir plata y yo le dije que no había, que ya habían agarrado igual 500 pesos de arriba de la mesa lo que yo tenía del negocio. Sí. Y bueno, le digo no tengo más, no tengo más, el resto se llevó mi marido, le dije no, que tenés plata, que sé yo, que qué sé cuánto. Empezaron a tirar todas las cosas, me ataron de pie y mano y me tenían ahí en la cama mientras buscaban la plata, bueno, hasta que, y al último, bueno, encontró lo poco ahorro que más que teníamos y después querían más, pero empezaron a venir la gente porque quedó la puerta abierta, empezaron los vecinos a venir, me llamaban, me llamaban, me dijo anda a atender, le digo desatame si querés que vayas a atender y él salió a espiar y cuando ya vio mucha gente acá, entró de vuelta y nosotros teníamos una escopeta ahí y le pidió al otro, dame la escopeta y ahí salió con la escopeta de vuelta, miró, ya se llenó de gente y ahí salieron los dos. Ahora, ¿en algún momento le han pegado? No. No. No, no. Es como que estaban muy seguros de que ustedes tenían un dinero guardado, ¿no? No pareciera, porque quería plata, quería plata, no miró ni la otra pieza que tenemos, ni el negocio, por ahí había algo para llevar, nada. ¿Y cuál era la cantidad que le han llevado? En efectivo, 180. ¿180 mil? Sí. ¿Más los otros vienen? Más los otros, los celulares, que el mío es nuevo de ahora, digamos que son caras. Los relojes llegaron todos, los relojes que tenían que tener. Ahora, sospecha de alguien, ¿alguien sabía de ese dinero? ¿Comentó con alguien? No, yo de mi parte no. Yo puedo hablar por mí.